Bueno, bienvenidos a todos, espera que ahora que me acerque el micro tengo que bajar un poco la ganancia, bienvenidos a todos a un nuevo video de cursos, acá grabando en vivo en Twitch, para después subir a YouTube. Bienvenidos a todos, en este momento somos 25 muñecos en vivo acá en Twitch, que vamos a ver este curso de Forex, que dura una horita, así que lo vamos a hacer en dos partes, de media hora aproximadamente. Si agrego y hablo mucho arriba, 40 minutos. En un día y en un fin de semana donde el Bitcoin está cayendo de 30 a 27, 400 en estos momentos, veremos si hace piso en 27, hace piso en 26 o hace piso en 25 en estos próximos días, tendencia a muy corto plazo. Después puede haber rebotes y después hay que ver si sigue bajando a 20 y algo más abajo, por abajo de 25, o se hace un rebote largo de 30 y pico, 35, para después ver dónde hace otra base. Pero bueno, ya estamos en cercano a 25 Bitcoin y las criptos en general, sobre todo las altcoins, que por ahí están más baratas en centavos de dólar y dólar, estamos en momentos de halt, de empezar a embudear. Si no tenían nada de criptos, empiecen a embudear por las dudas. Dividan en dos o en tres el embudo y empiecen a comprar alguito porque son precios baratos. Tal vez haya precios más baratos más adelante, es verdad, pero por las dudas de que no, empiecen a acumular algo para el largo plazo. Bueno, vamos con este curso entonces de Forex. Ya vimos el curso, todo el curso de Jovem Inversor, de análisis técnico y de introducción. Vimos el análisis técnico de introducción de Academy for Traders. Vimos el análisis fundamental de Academy for Traders. Vimos el Fibonacci. Vimos el método Wyckoff. Vimos Honda Elliot. Y ahora seguimos con esta parte de Forex. Y probablemente, el fin de que viene, hagamos uno de gestión de carteras y o de fondos comunes de inversión. Pero bueno, vamos con esta primera parte entonces de Forex. ¿Querés empezar a invertir en el mercado de Forex? O tal vez ya invertiste algunas veces, pero no lograste el resultado que esperabas. Bienvenido al curso Trading Forex. En este curso, aprenderás cuáles son los conceptos fundamentales que todo trader debe conocer para operar en Forex. Aprenderás cómo funciona el mercado de divisas. Cuáles son los pares más operados. Qué es el margen. Qué es el apalancamiento. Cuáles son las ventajas y desventajas del apalancamiento. Y otros conceptos claves. Además, aprenderás distintas estrategias de trading, basadas en indicadores matemáticos y estadísticos. Y otras herramientas del análisis técnico que te permitirán operar de manera rentable. A diferencia de otros cursos, en Academy for Traders hacemos foco en cuatro pilares. Nuestros cursos son prácticos, para que puedas implementar lo aprendido en la realidad. Y no te quedes atrapado en conceptos teóricos. Nuestras explicaciones son simples. No damos vueltas innecesarias para enseñar. Y esto permite mejor comprensión de los temas. Honestidad. Decimos las cosas como son, sin vender falsas ilusiones. Y calidad de contenido. Más de 3.800 alumnos nos eligieron para aprender a administrar sus inversiones. Y les estoy eternamente agradecido. Nuestros esfuerzos están dando fruto. Y espero que más personas se sigan uniendo a esta maravillosa comunidad de inversores. Bueno, basta de charlas. Es hora de invertir. Nos vemos en el curso. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Qué es Forex? Capítulo 1. ¿Tenés algún video de cómo comprar Bitcoin? La verdad es que no. Tampoco es algo muy difícil. Hay 700 videos. Así que lo podés ver. En Binance lo podés hacer con P2P. En las otras plataformas, por ejemplo, de cripto y esas. Creo que lo podés hacer hasta comprando medio con tarjeta, transferencia. Hay seguramente millones de videos ahí de casi todas las plataformas. Así que en ese sentido, en YouTube seguramente hay mucho. Probablemente, a lo mejor, el día de mañana pueda llegar a hacer algo. Algún video comprando algo de eso. No fondeando, sino comprando. Porque la verdad que fondeo, con ese tema no tengo problemas. Pero bueno, a lo mejor a ustedes les parece más el fondeo. ¿Qué es fondeo? Bueno, depositar dólares o pesos en la cuenta para después, sí, comprar Bitcoin. No es lo mismo comprar que fondear una cuenta. También denominado FX o mercado de divisas, es el acrónimo de Forex Exchange. Y es simplemente el proceso de cambiar una divisa por otra. Por ejemplo, cambiar dólares por euros. Lo más probable es que ya hayas operado en Forex anteriormente. Ya sea de manera directa o indirecta. ¿Alguna vez compraste un producto de otro país por internet? Por ejemplo, de China o de Estados Unidos. ¿Alguna vez viajaste a un país con otra moneda? Si es así, ya realizaste una operación de Forex. En este mercado intervienen distintos participantes. En primer lugar, tenemos a los gobiernos y sus bancos centrales. Principalmente, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra. Miento, Priscila. En Facebook hay un video de cuando fondé Binance hace mucho. Pausa de grabación un segundo y vuelvo. Bien. Esto ahí pasa el chat del video de Facebook, que era el canal anterior que nos han tumbado en su momento. Pero queda ahí. Los videos viejos están todavía en Facebook. Seguimos con el curso. ...terra y el de Japón. Estos cuatro bancos centrales son los principales participantes del mercado de divisas. En segundo lugar, tenemos los bancos privados, los fondos de inversión y las empresas. Y en tercer lugar, se encuentran los minoristas. En donde algunos operan por razones cambiarias, por ejemplo, para la compra y venta de productos y servicios. Y otros operan para especular con el precio de la divisa. Y así obtener beneficios. Lo que se llama Trading de Forex. Es decir, el Trading de Forex es una actividad mediante la cual se compran y venden pares de divisas para especular con la subida o bajada del precio. Y así lograr obtener ganancias. Esta actividad está abierta a cualquier persona que disponga tan solo una computadora, internet y un mínimo de capital. Eso, a partir del internet, aumentó mucho el tráfico y el Forex y cualquier operación y compra-venta. Porque antes, bueno, era más difícil. Si alguno vio la serie Billions, cuando se quedaron sin luz en un momento y sin internet tuvieron que recurrir a la vieja técnica de compra-venta de acciones. Esa parte está buena. Llamadas telefónicas y dale nomás. Llamadas telefónicas con el centro de mando. Las divisas se operan en pares, tales como el par euro-dólar. Un par es una divisa en relación a otra. Es decir, cuando operamos en Forex, no solo estamos negociando un activo, sino que estamos operando una moneda contra otra. Esto es lo que se llama par. ¿Cómo leemos la cotización de un par de divisas? La primera moneda del par es la moneda base. La segunda es la contraparte. Es como si fuese una división. Cuando compramos o vendemos un par de divisas, estamos realizando esa acción en la moneda base. Una fracción. La forma más fácil de entenderlo es leyendo de izquierda a derecha. Veamos un ejemplo usando el par euro-dólar. Si el euro-dólar opera a 1,25, significa que un euro es igual a 1,25 dólares. O bien, que para comprar un euro necesito 1,25 dólares. Si el par dólar estadounidense-dólar canadiense opera a 1,3768, significa que un dólar estadounidense es igual a 1,3768 dólares canadienses. Si bien hay dos monedas involucradas, el par en sí actúa como un solo instrumento. Como si fuera una acción o un commodity. Al igual que con las acciones, buscaremos obtener beneficios comprando un par a un determinado precio para luego venderlo a un precio mayor. O bien, también podemos obtener beneficios vendiendo o shorteando un par a un determinado precio para luego comprarlo a un precio menor. Es decir, podemos ganar operando tanto al alza como a la baja. Veamos la clasificación de los pares. Como hemos visto, las divisas se negocian en pares. Aunque prácticamente cualquier moneda mundial se puede cambiar por otra, hay algunas monedas que se operan más que otras. Por ejemplo, en base a la importancia de sus economías. Los pares de divisas se clasifican en tres grupos según el volumen de operaciones diarias. Los pares de divisas mayores, los pares de divisas menores y los pares de divisas exóticos. Comencemos por los pares mayores. En este grupo se encuentran las divisas más operadas contra el dólar. Estos pares representan más del 80% del volumen total de operaciones. Los más populares son el euro dólar, la libra esterlina dólar, el dólar yen, el dólar franco suizo, el dólar americano dólar canadiense, el dólar australiano dólar americano y el dólar neozenlandés contra el dólar americano. Los pares menores son cruces que no involucran el dólar estadounidense, pero aún así son muy operados, ya que incluyen las principales monedas del mundo como el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Entre los pares más comunes están la libra esterlina yen, el euro franco suizo y la libra dólar canadiense. Por último, tenemos los llamados pares exóticos, los cuales incluyen monedas de mercados emergentes y otras monedas poco operadas. Estas monedas tienen una baja liquidez ya que se negocian poco en comparación con otros pares. Entre los pares exóticos más populares encontramos el dólar lira turca, el dólar peso mexicano y el dólar rand sudafricano. El peso dólar sería bastante exótico. Veamos un ejemplo simplificado de cómo un individuo puede operar en el mercado de Forex. John Rambo vive en Estados Unidos y decide viajar a Europa. Imaginemos que en ese momento la cotización del euro era de 1,25 dólares. Es decir, para comprar un euro necesitamos 1,25 dólares. Supongamos que John tiene mil dólares para el viaje. Por lo tanto, si tomamos los mil dólares y los dividimos por el tipo de cambio de 1,25, nos dará la cantidad de euros que puede comprar. Regla de 3, 5. En mil dólares, John puede comprar 800 euros. Al finalizar el viaje, John no gastó nada de dinero, por lo tanto, sigue teniendo los 800 euros. Significa que si un euro vale 1,25 dólares, un dólar vale 80 centavos de euro. Y se da cuenta que el tipo de cambio subió de 1,25 a 1,50. Como John vuelve a Estados Unidos, decide cambiar sus 800 euros a dólares. Por lo tanto, multiplicamos 800 por el nuevo tipo de cambio que es de 1,50. Es fácil saber, es el 50%, es decir, que va a tener 1,200. Nos da 1,200 dólares. Logrando así una ganancia de 200 dólares. Si ven, es un ejemplo muy simplificado, muestra claramente lo que hace un inversor cuando opera en Forex. Compra un tipo de cambio y vende a otro tipo de cambio. En este caso, se dio una ganancia, pero también puede suceder que termine en una pérdida. Repasemos las cuentas. Operación número 1, dólar a euro. Mil dólares dividido 1,25, que era el tipo de cambio inicial, nos da 800 euros. Operación 2, euro a dólar, sería 800 euros por el tipo de cambio final, que es de 1,50, y esto nos da 1,200 dólares. Resultado, 1,200 menos 1,000 dólares nos da una ganancia de 200 dólares. Los traders hacen básicamente esto, pero en un periodo de tiempo mucho más corto, y lo hacen mediante una computadora. Es decir, no hay intercambio de billetes físicos, sino que es todo virtual. ¿Qué es un PIP? PIP es el acrónimo The Percentage In Point. Un PIP solía ser el movimiento de precio más pequeño que podía tener una divisa. La mayoría de los pares de divisas tienen un precio de cuatro decimales, y el cambio en el cuarto decimal es un PIP. Aunque vale aclarar que hoy en día hay pares de divisas con cinco decimales. Un cambio en el quinto decimal se suele llamar micro PIP. Veamos un ejemplo. Si el euro dólar sube de 1,2510 a 1,2511, sería una suba de un PIP, o sea, de 0,0001. Y si el euro dólar sube de 1,1210 a 1,1220, sería una suba de 10 PIPs, o sea, de 0,0010. Pero hay una excepción. Los pares de yenes japoneses cotizan con solo dos decimales. Por lo tanto, si el par dólar-yen baja de 107,85 a 107,84, estaría bajando un PIP, es decir, 0,01 yenes. Claro. Hagamos un ejercicio. Supongamos que la cotización del par euro-dólar es de 1,12 y quiero comprar 10,000 euros. ¿Cuántos dólares necesito? Luego de comprarlos, el euro-dólar sube 100 PIPs y decido venderlos. ¿Cuántos dólares gané? Vayamos a la primera pregunta. Si un euro es 1,12 dólares, 10,000 euros serán 11,200 dólares. Solamente tuve que utilizar una regla de tres simple. Vayamos a la segunda pregunta. Si la cotización es de 1,12 y sube 100 PIPs, subió a 1,13. Si vendo mis 10,000 euros al nuevo tipo de cambio, obtendría 11,300 dólares. Y si resto mi capital final con mi capital inicial, me daría 100 dólares de ganancia. Por lo tanto, en esta operación, con la suba de 100 PIPs, gané 100 dólares. Sería como un dólar, un PIP en ese par euro-dólar. Veamos otro de los conceptos fundamentales en Forex. Pero, bueno, la inversión inicial fue grande, fue de 11,200 dólares para ganar 100 dólares. Es decir, un... ¿Menos de 1%? ¿Sí? Sí. O sí. El spread. ¿Qué es el spread? Como pueden ver, las cotizaciones de los activos financieros tienen dos puntas. La punta compradora, o BID, y la punta vendedora, o ASK. La punta vendedora siempre es más alta que la punta compradora. Cuando compramos, lo hacemos al precio de la punta vendedora. Y cuando vendemos, lo hacemos al precio de la punta compradora. Esto es como la caja de ventas, la caja de puntas compra-venta en las acciones, lo mismo. Nomás que bueno, acá se llama BID, la caja de compras, y ASK, la de ventas. Cuando queremos comprar, compramos a estos precios, un poquitito más caros. Cuando queremos vender, un poquitito más baratos a estos precios. Si es que queremos hacerlo en el momento. Si no, nos podemos poner acá en la cola. Si queremos vender un poco más caro y no a estos precios, nos ponemos acá en la cola. A ver si alguno nos compra ese precio. Y si no, si queremos vender, nos ponemos acá, a esta cola. Para vender un poco más. No, al revés. Si queremos vender esto y si queremos comprar, nos ponemos acá en la cola para comprar un poco más barato. Sí, lo dije bien. Es lo contrario. Ya que lo tenemos que ver desde el punto de vista del mercado. La punta compradora significa que el mercado está dispuesto a comprarnos a ese precio. Y la punta vendedora significa que el mercado está dispuesto a vendernos a ese precio. El spread es simplemente la diferencia entre la punta compradora y la punta vendedora. Por ejemplo, si la punta compradora es de 1,06 y la punta vendedora es de 1,07, el spread sería de 0,01. Esto cuando hay mucho volumen puede ser el spread supuestamente siempre es chiquito. Cuando hay poco volumen el spread se va un poco a la mierda porque hay poco equilibrio. El spread es el motivo por el cual siempre existe un pequeño resultado negativo apenas ponemos una orden. Ya que para estar neutros el precio debe subir o bajar por lo menos hasta el valor de la otra punta. Una buena técnica que uso yo siempre en las cajas de puntas es ver qué precios hay y ver cuál es el precio al cual está el activo ahora. Que es el último al que se vendió. Por ejemplo, si quiero vender, en vez de vender en 1,06 voy a ver el precio. Porque a lo mejor el precio está en 1,07. Es decir, que la última venta se hizo, o compra, se hizo en 1,07. Entonces, lo pongo directamente en 1,07. Acá arriba de la caja de ventas, digamos. En vez de venderlo a 1,06 lo pongo acá. También lo sumo a este precio. Y veo si se siguen haciendo operaciones a ese precio. Si el precio bajó, porque hubo, bueno, mucha venta en ese momento y yo cuando tiré la orden ya el precio bajó y cayó. Bueno, cancelo la orden y tiro una nueva y así. Eso es lo que hago en las acciones ICDARs, por ejemplo. Y al revés para comprar. Si quiero comprar, en vez de comprar este que es un poquito más caro y veo que el último precio de compra-venta fue 1,06. Lo pongo acá o lo pongo incluso uno más abajo si veo que está bajando el precio. Para que después, a medida que se vaya acomodando el precio, a lo mejor lo llevo a comprar más barato. Es por ello que el spread también se puede ver como una comisión implícita. Por lo tanto, nos conviene buscar pares y brokers con el menor spread posible. Sí, el tema del dollar-tether ahí que me dicen que acá subió mucho ayer, también como el CCL. Estos días se disparó mucho eso. No tanto el blue, pero sí el CCL y el dollar-tether, todo lo que sea dólar, para moverlo afuera, se disparó. Por último, veamos qué es un lote. En Forex, las monedas se operan en lotes llamados estándar, mini y micro. Un lote estándar vale 100.000 unidades de una moneda determinada. Un mini lote vale 10.000 unidades. Y un micro lote vale 1.000 unidades. Por ejemplo, si el euro dólar cotiza a 1,1250 y compramos un lote estándar, estamos operando una posición de 112.500 dólares. Lo que hicimos fue simplemente multiplicar 100.000, que es el valor de un lote estándar, por el tipo de cambio. O bien, si compramos un mini lote a esa misma cotización, estaremos operando una posición de 11.250 dólares, o sea, 10.000 por el tipo de cambio. Y en tercer lugar, si operamos un micro lote, estamos operando una posición de 1.125 dólares, o sea, 1.000 por el tipo de cambio. Pero acá hay que hacer una importante aclaración. Si bien el valor de los lotes es ese, no quiere decir que tengamos que poner todo ese dinero, sino que los brokers nos permiten operar cualquiera de esos tres lotes con una porción muchísimo menor, lo que se llama margen. Margen. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno. El mercado de Forex se ha hecho muy popular en la última década. Debido a que ofrece diversas ventajas para los inversores. La primera es que Forex nunca duerme. Se puede operar en cualquier momento las 24 horas del día, de domingo a viernes. Bien. Entonces por ahora ya vimos lo que es un par, lo que es el PIB, lo que es el SPRIT y lo que es el lote. La segunda es que permite operar tanto en largo como en corto. Si pensás que una divisa va a subir, la podés comprar para obtener ganancias del alza. En longo. Y si pensás que una divisa va a caer, la podés vender o shortear para beneficiarte de la baja. En short, en corto. Otra ventaja son los bajos costos de transacción. La mayoría de las cuentas de Forex opera sin comisiones. Aunque el SPRIT es una comisión implícita, los costos de operar siguen siendo muy bajos. Otra ventaja es la elevada liquidez. Debido a que el Forex mueve billones de dólares por día, es un mercado con mucha liquidez. Esto facilita la entrada y salida de posiciones. Pero hay que tener en cuenta que el mayor volumen de operaciones se centra en unos pocos pares y en el horario de los principales mercados. Estados Unidos, Europa, Londres y Japón. Por último, tenemos la disponibilidad de apalancamiento. En Forex se puede operar con un considerable apalancamiento. Esto permite controlar grandes posiciones con poco capital. Pero hay que tener especial cuidado con esto. Debido a que el apalancamiento es un arma de doble filo. Ya que puede incrementar tanto las ganancias como las pérdidas. Sí. Al principio siempre que arrancan, que por ahí les puede ir mal o tienen más miedo, apalánquense por muy poco. Y después cuando ya tienen más confianza, saben, o están más seguros de las operaciones, apalánquense un poco más. Apalancamiento y margen son dos conceptos muy relacionados entre sí. El apalancamiento básicamente nos permite controlar una posición con una pequeña porción del capital. Por ejemplo, supongamos que el tipo de cambio del euro dólar es de 1,12. Si quisiéramos operar un lote estándar sin apalancamiento, necesitaríamos 112.000 dólares. Pero 112.000 dólares es demasiado dinero para muchos traders. Es por eso que los brokers ofrecen la posibilidad de apalancarnos. Y con tan solo depositar una fracción del dinero como garantía, podemos operar una posición mucho más grande. Este depósito que realizamos se llama margen requerido. Y si dividimos la posición total por el margen requerido, nos dará el nivel de apalancamiento. En este ejemplo, el apalancamiento sería de 50, o como comúnmente se dice, un apalancamiento de 50 a 1. Ello quiere decir que para controlar una posición de 50 dólares, necesitamos un dólar. Por lo general, el margen requerido suele ser de entre 2 y 5% del valor total de la posición. Pero varía según el broker y el riesgo que estemos dispuestos a correr. Con esos apalancamientos, si sale mal, se funden varias cuentas. Hay que tener cuidado. Vayamos a TradingView para ver un ejemplo del par Libra-Dólar. A ver. Supongamos que compramos un lote estándar en esta zona de acá, en 1,2297. Lindo tiradita acá, mínimos ascendentes, buenos rebotes, lindas velas verdes acá a último momento. Está como para, en estos últimos momentos está como para longuear. Y acá estuvo para shortear. Si lo pudiste llegar a agarrar cuando rompió acá con esta gran vela. Porque después acá ya estaba un poquito tarde, siguió un poco más, pero no tanto. Margen del 2% de la posición total. Y bueno, si vamos a largo plazo, a lo mejor encontramos soportes por acá, resistencias por acá. Luego, la Libra sube 60 pips y vendemos a 1,2357. En esta operación, hubiésemos ganado 600 dólares. Pero no siempre todo se da tan bien. Supongamos que hubiésemos comprado un lote estándar en esta zona de acá, en 1,2350, con un margen del 2% de la posición. Ya que luego de realizar un análisis, pensamos que la Libra va a seguir subiendo. Pero nuestro análisis falla y la Libra comienza a bajar. Así que decidimos cerrar la posición en 1,2290. Obteniendo así una pérdida de 60 pips, que serían 600 dólares. Como pueden ver, el apalancamiento tiene doble filo, ya que puede potenciar nuestras ganancias, pero también nuestras pérdidas. Pero acá hay otro problema. Nuestro margen requerido era de 2,470 dólares. Es decir, el margen requerido mínimo que debemos tener depositado en nuestra cuenta, es de 2,470, pero con esta baja ya perdimos 600 dólares del dinero depositado. Por lo tanto, no solo hay que depositar el margen requerido, sino que ese es el mínimo de dinero que deba haber. Debemos depositar algo de dinero extra por si el precio de nuestro activo se mueve en contra nuestra, aunque sea un movimiento de manera temporal. De lo contrario, el broker podría cerrar nuestra posición automáticamente. Este dinero adicional que hay que tener en la cuenta se llama margen libre, y es la diferencia entre el capital total que tengo en la cuenta y el margen requerido. Por esto, hay que tener cuidado al operar en Forex, principalmente si operamos lotes estándar, ya que un movimiento del precio puede ser tanto una pérdida como una ganancia importante. Sí, los lotes estándar son los más grandes, por eso. Hasta ahora, vimos los conceptos más importantes que debemos conocer y entender para operar en el mercado de Forex. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo saber en qué dirección operar? ¿Debo comprar o vender? ¿Qué activo representa una oportunidad? Bueno, para responder estas preguntas, en la siguiente sección veremos herramientas y estrategias del análisis técnico, las cuales nos serán de gran ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión. Bien, y me parece un buen momento, si bien no llegamos a la mitad mitad, faltarían algunos minutos para llegar a la mitad mitad del curso, pero como vamos a empezar a ver todo análisis técnico y a repasar muchas cosas, como por ejemplo acá veo MACD, soportes resistencias, tendencias, tipos de gráficos, RCI, bandas Bollinger, manejar el riesgo y algunas prácticas con estrategias, vamos a dividir seguramente toda esta parte del análisis técnico en una parte y la otra parte voy a hacer como la vez pasada con lo de Elliot, que voy a dividir todas las estrategias en otro video. Así que voy a hacer un cierre acá de esta primera parte, que vimos lo de Forex, y los conceptos como para que quede un video ahí con solo estos conceptos y esta teoría, que me quedan 27, 28 minutos, así que bastante bien. Lo otro va a ser análisis técnico y después la otra parte, la tercera parte ya más de estrategias y de cosas. Así que cerramos este video de YouTube, gracias a todos los que lo vieron acá, cualquier cosa lo dejan en comentarios, véanse las otras partes también, que les van a servir muchísimo, los otros cursos que ya hicimos anteriormente, análisis fundamental, análisis técnico, introductorio, Bondas Elliot, Fibonacci, todo lo del curso de Jodon Inversor, ya hicimos todos esos los fines de semana pasados, y bueno, y vamos a seguir más adelante con más cursos. Así que buen fin de, o buen comienzo de semana para todos los que ven este video en YouTube, y seguimos acá un ratito más en Twitch, grabando las otras partes y hablando un ratito con la banda. Gracias. Gracias.